Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? Ay no, chatarrito, yo ando con un hambre. Con un hambre así grandototota. Pero que yo estoy buscando aquí que vender, oíste. Porque yo tampoco ni me he cepillado, tampoco. ¿Ni siquiera qué? Ni me he cepillado. Con razón huele como a mapurites. Yo pensé que era otra cosa. Pero que así huele. Bueno, no huele como a mapurites. Huele como a cuatro mapurites muertos, oíste. Buenas tardes. Pase por aquí, señor. Pase por aquí. No me... Alvarote va a basura, ¿vale? Mira, chatarrito, esto es loco que vamos a comer porque en verdad yo tengo hambre. ¿Qué te parece si compramos un kilo de pan? ¿Un kilo de pan? ¿Un kilo de pan? Ajá, y es que ahora el pan lo venden por kilo. A ver, que tú no sabes que eso lo venden desde hace tiempo. La gente vende kilos de pan. No, yo sé que venden kilos de hace pan. O pan de hace kilos. ¿Cómo es lo que dijiste? Pan de hace kilos y kilos de pan. ¿Y eso es lo mismo? Sí. Pero es que yo no tengo plata para comprar ni un pan de kilos, ni un kilo de pan. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Para qué te está diciendo? Tengo toda la mercancía aquí pero no se quiere salir, la gente. Mira, tengo que gastar mucha plata y la gente... Ajá, pero... Mira, 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 mire. De hecho, no se preocupen que se lo tengo. Mira, llegó chatarrita. Hola, chatarrita. Usted sabe que mi inteligencia va más allá. Qué bueno, bueno. Sí, eso es verdad. Nosotros sabemos que tú eres muy inteligente. Esa es la que preguntaba yo. Viste que si el hombre sale con algo. Jajaja. Mira, les tengo una propuesta indecente. Indecente? Eh, chatarrita. Mira, el señor Julián llegó a una tipa. Una tipa de buena curva y no es la señora Sandra. ¿Y qué tenemos que ver nosotros en eso? A ver, que por eso estás pegado, Rosca. Tú te das cuenta que chatarrita lo que quiere es que nosotros estemos pendientes porque si vienen las mujeres de la señora Julián. No, no, no. No, eso no. Nosotros tenemos que buscar manera de hacer billetes, señores. Ajá, pero ¿y cómo vamos a hacer billetes nosotros si no entiendo? Explícame, apriétame tú la pipa y no te quemas un momentico. Explícame, chatarrita. Ajá. Entonces, cuéntame, chatarrita, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Es un hombre. Llegué, muy bien, united. Buena, misión. Habla rápido, ¿qué tienes? Estoy ocupado Mira lo que te traje ¿Eso qué? Este es un objetivo netamente certificado Por Dormiro Sola Más de 50 muchachos, pues ¿Y quién trae a ti que yo quiero comprar eso? ¡La señora Sandra! ¿Cómo está eso? ¿Chaternita? Bueno, para ti, para ti, para ti Dame 50 chiles, pues 50 chiles Son 50 chiles ¡Señora Sandra! ¿Ella quiere comprar? Tengo el repuesto Ok, tengo el repuesto por si a la moca, ¿viste? ¿Qué? No me mentiras, está como bien financiado, chico Dime, yo le arrepio, le arrepio, ¿qué pasa? Mira lo que tengo para aquí, chico, mira ¿Qué voy a hacer yo con eso, vale? ¿Estás loco? A ver, acá, chicos, cuidar a la señora Sandra ¿Cuánto cuesta eso? Para ti, para ti, para ti, que te lo voy a bajar y te engaño 10 chiles ¿Cuánto? 10 chiles 10 chiles 10 chiles ¿Qué vas a ir aquí? Cualquier cosita, si te queda garante, lo picamos a la mitad 10 chiles ¡Hola,uda Juliana, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien en casa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Habla rápido? Vengo a ofrecerle un productico que usted va a necesitar, ¿sabe? ¿Qué producto? Vale, está rápido. Ven pa' acá, mira. ¿Y qué estudiante que necesitaba eso? No, pero de pronto alguien por ahí sí, para abrir camino, mira. Baratico para ti. ¿Cuánto cuesta eso? 10 chiles, ¿le parece bien? Mira, ustedes me están estafando a mí. No, no, no piense eso. Nosotros estamos trabajando directamente. No tengo real, no tengo real, no tengo real. No, entonces se lo vendo a la señora Sandra, ¿verdad? Ya me lo puede comprar señora Sandra. Toma, toma, toma 20. Vete y te largas. Ya, pero no se vaya todavía porque últimamente están dando billetes falsos. Vaya con Dios, güey. Vaya con Dios. Lo siento, mi amor, yo me tengo que ir. Ya se te acabó tu tiempo. Mira, espérame, ya va. ¿Cuáles son los pocos pacachos? ¡Pues un día! Genario. Eje, don Genario. ¿Estás calentado aquí o qué? Hola, don Geniondo. Genadio, Genadio. Genadio, ¿cómo estás? Genadio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Suéltame la mano. Suéltame la mano. Suéltame la mano, güey. Suéltame la mano. Suéltame la mano, güey. ¿Cómo estás? ¿Cabeces aquí en calle? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, amor? Todo chévere. Bien, chévere. ¿Y usted, don Geniondo, cómo estás? Genadio, Genadio. Ustedes saben que este es el hombre de los cuentos. Échate uno ahí. Vale. Bueno, ¿te acuerdas lo que me vendiste? Te quería así que me trajeras una caja. ¿Tú sabes qué coño? Que la carajita mía, coño. Yo le llevo una edad, pues. Tú lo que te quieres es morir de un infarto. No, vale. ¿Una caja? No me va a pasar nada. ¿Una caja grande o una caja chica? No, la bombona. La bombona grande. Mira, tú sabes que esa carajita va para la vida. Se va para el gimnasio. Trota. No se cansa nunca. Me lleva loco. Una vaina impresionante. Lo único bueno es que no me pide billetes. No son como las de 30 que las tienes que llevar para el bumbo, para restaurar salvajes. Es una locura. Te parte en el brazo. ¿Qué te pide? Esta carajita tú le compras un trunulú, chico. Le compras un flip y te ama. Te dice que te quiero. Pero bueno, el mes completo. Él tiene una que le tan fiel es tarde, tan molista en que lo ama. A veces en calle. Bueno, mira, don Genario. Sí, sí. Vea bien la vaina. Este es un litro. ¿Ese es un litro? Sí, es un litro especial. Es un litro especial. ¿En serio? Sí, es un litro. Esto está científicamente certificado. Coño, es un litro. Pero se la debe de... Esa es un litro. Si le decimos que es un litro es porque es un litro. Eso lo probó Jackson Gutiérrez. Y le dio como un paro. Coño, vale. ¿Un paro le dio? Sí. Quedó así un paro. Un paro. Quedó parado. Un paro. Mira, pero esto parece... Esto es un litro pero para tornillos lentes, para Tarzan de Bonsai. No, pero para tu tamaño. Esto es un litro para tu tamaño. Sí, está bien. Mira, eso es un litro que lo estoy viendo con los lentes. Mira, es un litro. Un litro. Un litro. Un litro. Un litro y barato. Bueno, entonces me vas a tener que traer... No sé, como... Dame lo mío, dame lo mío. ¿Qué billete de cuánto? Mira, está viendo que la gente... Guarda, lo guarda, lo guarda. Hasta luego, don Genario. Genario. Genario, Genario. ¡Después no me van a mi parte! Chao, quien calla, nos vemos. Los locos no jodan. Ay, qué carajo. Quería una diversión, ¿verdad? Bueno, la divertimos. Dije... Julián está bien molestando. ¿Tú crees que el señor Julián está molestando? No, no creo. Ay, ese no le gusta pagar el condominio. Que se la eche. Mira, pero vamos a sacar cuenta. No se me hagan los locos. ¿Cuánto hiciste tú? Espera, que yo hice diez. ¿Cuánto? Diez. Diez, mamá no está diez aquí. Fuera tú, me voy a quitar todo. Bueno, pero no importa. Toma cincuenta y después yo te devuelvo el cuarto. Y así saca cuenta bien, oíste. No, que siempre salgo jodida soy yo. Sí, ¿verdad? ¿Tú cuánto hiciste? Bueno, fíjate. Mira, yo le pedí diez y me dio cien. Qué emocionante, ¿verdad? El Edgar está emocionado. Dame el cincuenta porque qué vamos a hacer. Bueno, está bien. Igual yo la voy a notar toda aquí, oíste. Recuerden que nosotros somos los aparta locos. Te vendemos. Te compramos. O te volvemos locos. Porque él siempre se equivoca. Paola, paola, paola. Qué emocionante, la tendencia como habría pasado y años. Compartamos aún. Se Stay E помог. Sol régimen en ejercicio y laду. CON持�z en salvación y eso. Volvemos hablar para ti, Trengan. Muy buen tra parteleicho. Veamos que el día peísimo para ti. Me salgan, los formulatedos vamos... Gracias por ver el video.